El monasterio de Santa María de Benifasá fue fundado por el rey Jaime I el 22 de noviembre de 1233, convirtiéndose de esta manera en el primer convento cisterciense del reino de Valencia. Los monjes bernardos lo habitaron durante 600 años, hasta la exclaustración de 1835. El convento ejerció un importantísimo papel político y cultural. Allí se creó una biblioteca que tenía entre sus joyas la traducción de los fueros del latín al Valenciano, realizada por dos monjes de Benifasá en 1261. Se sabe que Fray Joaquín Zaragoza dejó depositados un conjunto de piezas en la localidad de Herbés, entre las que se encontraba un frontal de altar mandado a realizar por el abad Hitzberg en 1586 y hoy restaurado por la fundación La Luz de las Imágenes. Los técnicos de La Luz de las Imágenes han descubierto recientemente un fragmento de artesonado en la iglesia parroquial de la Pobla de Benifasá, que ha sido restaurado y actualmente está expuesto en la iglesia arciprestal de San Mateo, sede central de paisajes sagrados. Por su tamaño, hace suponer que procede del monasterio y constituye sólo un ejemplo de todo un patrimonio, aún por redescubrir. En 1931 fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional. Adquirido en 1955 por la Diputación Provincial de Castellón, en 1959 se inició la que podríamos denominar segunda parte de su historia al cederse su uso para la instalación de una cartuja femenina. La entrada al monasterio debe adaptarse necesariamente a las necesidades de una comunidad de clausura. Limitada su visita desde 1966 a un día a la semana, la exposición de la fundación La Luz de las Imágenes, Paisajes Sagrados, se ha propuesto en la medida de lo posible facilitar el acceso a la cartuja gracias a un acuerdo que amplía de manera excepcional el horario de apertura. El edificio que se presenta a los ojos del visitante muestra restos desde el siglo XIII hasta el XVIII, aunque fundamentalmente es fruto de la reconstrucción de 1960. Las obras de las que se hizo cargo la Diputación de Castellón fueron la iglesia, el claustro con el patio interior, la sala capitular, el refectorio y el terreno a espaldas del templo, además del palacio del abad y el granero. La entrada al monasterio está presidida por un peirón que fue reconstruido en 1960, después de que fuera descubierto entre los restos del monolito levantado por los gobiernos liberales en 1841. Antes de entrar a la iglesia, en el muro exterior del crucero, aún puede verse un relieve embutido en el que parece representarse a un toro sacándose una espina y a unos ángeles que transportan un alma hacia el cielo. La iglesia se construye entre el siglo XIII y el XVII. Es de una sola nave de cuatro tramos con crucero y ábside poligonal. Al lado del ábside, en el lado de la epístola, se sitúa el campanario, rematado ya en el siglo XVII. Todo el templo se cubre con bóvedas de crucería simple. La plementería en la nave es de ladrillo y la del crucero, de piedra. En las claves de las bóvedas se podían ver las armas reales, las cuatro barras y el escudo de los abades llorens que reformaron la primitiva nave. La parte mejor conservada es, sin duda, el ábside que mantiene los ventanales con fina tracería, realizados probablemente a finales del siglo XIII.